¡Eh, Joe! ¡Eh, Joe! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, Joe! ¡Están entiendo, están entiendo, están entiendo! ¡Eh, Joe! ¡Eh, Joe! ¡Eh, Joe! Lo que hago es rap, non-stop Algo escrizo, la realidad, analizo Canalizo, luego atizo Como el control me deslizo Atento, que aterrizo aquí Al centro de la sala Sigiloso como Vansky Y tú, tú, tú no te enteras de nada Mensaje crítica Trae este mariachi Réplica práctica Archipoderoso de la vibración estática Palabras mágicas Sonidos que afectan al homínido Por el agua se transmiten mis ondas El miedo da igual que te escondas Ya no hay salida Se cambió la bondad por comida Y sigo hambriento No siento dolor por dentro Creo en mi experimento Concentro la fuerza y la proyecto así Directo es el MC Te cuento año tras año Aumento, me proporciono momentos De gloria, ficticia Colegas, mi milicia Desquicia, su movimiento inicia Aunque les dé tericia Mi voz, el micro acaricia Y a todos les vicia Una vida Una vida Una vida Una de las ideas dispersas Una oportunidad tendrás Mejor si lo piensas Nadie te enseñará Lo hecho Un rapeo a lo bello Canto al dolor Sin estrella Charlatán que creyó En buscar el saber Se empeñó Nadie te enseña Usa contraseñas Tú, tu futuro diseñas Tú y tus greñas Tú, sin tu peña Prende la leña Con el papel Que desempeñas Cosas grandes Sin olvidar las pequeñas Trabajos completos Y miles de reseñas Solo si te empeñas Por encima de las riñas Mi logia una piña Niño pa' ti, niña El salao lo aliña Hago que a mí te ciñas Aunque destiña Nado entre pirañas Cocodrilos y alimañas Nada me daña Ni con gafas que se empañan Me engaña el gañán Juego a ganar ¿Te extraña? Fuerza y maña Dolor y alegría Me acompañan Conmigo se ensañan Contigo Se desengañan Luis el plato araña Yo rapeo mis entrañas Con fuerza Empuñan Estado mental Como un puñal Clava las uñas El vago refunfuña Y no es coña Un despilfarro para el roña Sin cara antoña Sabor coñac Incito a soñar Malcriat Abú No te engañan Jamás Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil